El universo está lleno de acontecimientos inesperados Y esta noche, uno de ellos está en el cielo Prepara tus sentidos Aquí se inicia Tres, dos, uno Soy un mexicano nacido en este suelo En esta hermosa tierra, en mi inca nación Mi México es querido, que linda es mi bandera Si alguno la mancilla le parta el corazón Viva México, viva América Viva El suelo de mis adiós Viva México, viva América Viva Viva México, viva México, viva México, viva México Viva México, viva México, viva México, viva México Viva México, viva México, viva México, viva México Viva México, viva México, viva México Viva México, 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 viva México ¡Gracias! 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 para el segundo año